La Vizquera General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, nace la detención de dos presuntos narcomenudistas, esto lo que es en el municipio de Vicente Guerrero, Durango. Ellos responden los nombres de Edgar Ríos Jaques y Gerardo García Samarripa, ambos de 25 años de edad, y domiciliados en esta ciudad capital, quienes quedaron detenidos por delitos contra la salud. Los hechos ocurren cuando los agentes se encontraron realizando lo que es un recorrido de vigilancia por diferentes calles del municipio en mención, y al llegar a las calles de Cesario Cayera, y Roble, y se percatan de la actitud sospechosa de los hoy imputados, quienes se encontraron caminando o cargando una bolsa, por lo que se les marca el alto, haciéndoles una revisión de rutina. Cabe señalar que se les asegura un total de 1,155 gramos de hielo verde y cega con las características propias de la marihuana, por lo que ya fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente y especializada en la materia.